Última generación, vamos a ensayar Con una vida llena de comodidad La receta aguanta ya después que nos va a salvar Por si la generación Ya no queda alternativa, no tenemos función Tú y yo, todos somos la última generación Última generación Última generación Ya no queda alternativa, no tenemos función Tú y yo, todos somos la última generación Última generación Última generación ¡Suscríbete al canal!